¡Veo, venga! ¡Vaña por la pegada! ¡No puede ser! ¡Vaña por la pegada! ¡Vaña por la pegada! ¡Veo, revuelvo! ¡Veo, revuelvo! ¡Veo, revuelvo! ¡Veo! ¡Veo de pasaje, querido! ¡Aquí está, cabrón! Para seguir ya poniendo 20 pesos, 10 centavos Son los que están corristando, mereces mi tren, mamá No trabaja con ese hombre, hermano, me está robando Deja de ella, deje de si yo no ven, a sin convenciones Que no besa tu familia que ella no tiene canciones ni yo tengo ya pues bien y tú tienes pantalones, mejor vete de granista, anda con el comité, que te aporten en la lista, que lo ves a mi compadre, a su hermano y a su lleno está sembrando muy abuso de tierras que desde el gobierno se me regalentó el barzón y siempre la yunta andando. ¡Fuedo! 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 Lo que no es riqueza, volvimos a salir, lo que no es riqueza, volvimos a salir, lo que no es riqueza, volvimos a salir. ¡El agua se defiende! ¡El agua se defiende! ¡Esa es la conquista! ¡Combinó a un montón! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Gobierno, escucha! 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 ¡Gobierno, escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Lucha! ¡Fuera Kiko! ¡Fuera Kiko! ¡Fuera Kiko!